Buenos días, amiga Rosa. Muy feliz cumpleaños. Te felicito de nuevo este 2018, lo mismo que he hecho en el 2015, 2016 y el 2017, deseándote que sigas cumpliendo muchos años con mejor vida, buena salud, deseándote mucha felicidad para ti, para tu familia, para tus amistades y que sigas disfrutando de la música como lo haces continuamente. Bueno, yo para no perder la costumbre te voy a cantar pues un área muy conocida, un área muy conocida que es el Nom Pian Gerelium de la Tonandot de Puccini, compositor que amo muchísimo. Soy consciente que aunque la cante lo mejor que pueda con el mayor sentimiento que yo le ponga, con los matices, los pianos, etcétera, etcétera, siempre se va a establecer la comparación diciendo bien, pero es que no es Pavarotti, bien, es que no es este, bien, es que no es Bextarra, bien, porque los que están ya encumbrados, claro, son intocables, cualquiera que quiera cantar algo que ellos canten, siempre lo harán peor para sus aficionados, para sus seguidores. En cualquier caso yo me arriesgo y te dedico mi versión y tú ya juzgarás. Para ti. No. 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 El Tuo Señor será domani, forse solo al mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me enrollo, un beso muy grande desde La Coruña y que disfrutes de tu día. Hasta siempre.